Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y fingimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sensual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo seductor Acepto que estás muy linda Como sueles estar Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Me brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Un brindis vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y fingimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sensual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo seductor Acepto que estás muy linda Como sueles estar Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Me brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Me brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Y tú te pones loquita mamita